gente bella gente hermosa bienvenidos a la cocina de mamá neida donde todo es posible porque tú eres el artista de tu cocina de todas las recetas que tú preparas sólo tú eres el dueño de eso bueno hoy quiero decirle o comenzar esta conversación con ustedes que cada quien tiene su vida privada y el del hecho porque nosotros estamos a través de ese medio no quiere decir que nosotros tenemos que decir exactamente todo nuestra vida eso no es así la vida privada de cada quien se respeta y nosotros estamos acá simplemente cada quien tiene su estilo yo por lo menos es con la cocina y demás compañeros a divertirlas a ustedes y esperando hacer siempre el mejor trabajo para ustedes y siempre detrás de cada vídeo siempre hay un mensaje tienen que saber analizar que vamos a hacer unos ricos filetes filetes de pollo o aceituna y crema que vamos a hacer vamos a echarle primero lo que es la sal el ajo ya lo tengo aquí machacado no me gusta muy machacado y recuerden que yo me gusta siempre dejarle una que otra ponchita porque ese es como que dice el secreto de mi viejita que me enseñó y yo está bueno así yo lo pico verdad el sartén no tiene nada de aceite nada simplemente lo voy a lo voy a poner en la estufa para que se cocine un poquito simplemente con el ajo que necesitamos crema de leche esta tiene que no veo mi gente creo que son diez gramos es de la chiquitica esto me cuesta a mí menos de un dólar para que no vayan a decir que yo hago las recetas demasiado caras los filetes de este aceituna ya relleno que ya viene relleno y ya vienen cortaditas estas así siempre en la medida que yo puedo yo compro todas esas cositas porque de verdad me gusta esto es algo demasiado sencillo pero es bien bien rico y lo vamos a acompañar con arroz y con una ensaladita de aguacate así que vamos por la estufa bueno mi gente miren aquí tenemos nuestras pechuguitas vamos a darle volticas la idea es tenemos que dejarla que ella busque algo doradito todavía esta le falta pero la idea es darle siempre volticas recuerden que yo siempre cocino para mí para acá para la gente a mi familia a veces hay personas que me mandan que me dice una manera de dar una receta yo le traigo ingredientes a alguien digo yo así como los vecinos de por acá que ellos saben que yo cocino y yo con mucho gusto se lo hago o algunos postres que yo hago y lo vendo para conseguir los churupitos así que vamos a dejarlo a ellos siempre estamos volcándolo volcándolo pero tenemos que buscar el color doradito hacer la cremita aquí tenemos las aceitunas picaditas vamos a colocar lo que es un poquito de orégano y vamos a colocar la crema de leche esto es para tenerla preparada mi gente si tiene que ser crema de leche o sea porque esto es a la crema de aceituna entonces es necesario esta receta pues si es necesario que tenga que tenga la crema de leche digo por si me vayan a preguntar y le vamos a la vuelta bueno mi gente este es el doradito que tenemos que conseguir al conseguirlo le colocamos ya la cremita miren ya se la coloque y vamos a dejarlo durante dos minutos ahí cocinándose a fuego mi gente miren miren como nos quedó los filets de pollo a la crema de aceite una comida muy fácil muy práctica y sale económica y sobre todo de rechupete lo acompañamos con un arrocito rico con ensaladita de tomate y aguacate bueno mi gente espero que esta receta les haya gustado recuerden es solamente un tix para cada uno de ustedes que lo pueden variar como un tix para cada uno de ustedes recuerden siempre hagan el bien y no miren aqui asi que a comer a comer